Marcelo, ¿qué es el programa Compromiso Social Estudiantil? Bueno, la verdad es que es un programa, uno de los primeros programas que implementamos a nivel universitario. Nosotros entendemos que la universidad tiene que formar personas, además de profesionales, y entonces en ese marco es que se implementó este programa, donde tienen que los estudiantes a lo largo de su trayecto, de las carreras, tienen que cumplir con una cierta cantidad de horas, que esa se les va a acreditar como actividades solidarias. Para nosotros, que desde que asumimos teníamos un programa que se llamaba FSA Solidaria, que la universidad tenga normatizado este sistema, la verdad que nos permitió pensar en muchas más actividades, en muchas más ordenadas, y por sobre todas las cosas, tratar de garantizar que realmente los estudiantes tengan actividades solidarias durante el transcurso de su vida universitaria, que podamos acreditarles esa actividad, esa solidaridad que nosotros le llamamos, y que a su vez la universidad pueda estar acudiendo y resolviendo aquellos problemas a través de la extensión, ¿no es cierto?, en aquellos lugares donde están necesitándolo, y bueno, creo que este programa ha permitido eso, ¿no?, ordenar de alguna manera todas estas acciones, y que permite que hoy nosotros podamos hacer un lanzamiento, porque ya está todo en condiciones en la universidad, para que podamos comenzar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hoy es el lanzamiento aquí en la Facultad de Agronomía, de hecho muchas de las acciones, tal cual vos lo marcabas, ya se están desarrollando, por lo menos por parte de la facultad, ahora a nivel universitario, ¿cuándo comienza a implementarse este programa? Bueno, el lanzamiento de la universidad está previsto para el día de mañana, ellos van a hacer el lanzamiento oficial de la universidad, y todas las facultades están proponiendo actividades, va a haber creo que un evento de acá a unos días, en donde se van a poner en común todas las actividades que proponen las facultades, para poder ofrecerle a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que puedan involucrarse. Nosotros ya en el día de hoy, hemos estado haciendo un poco de concientización, y dando a conocer cuáles son esas actividades, y lo vamos a seguir haciendo en las redes, porque la idea es esa, que los chicos conozcan cuáles son las actividades, cómo pueden inscribirse, que sepan que es obligatorio, y que en algún momento lo van a tener que hacer, entonces ese periodo de concientización nos va a llevar unos días, y cuando tengamos un número adecuado de personas, vamos a dar inicio a cada una de estas acciones.